Hola y hola es Melenuas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Quienes les habla por acá como siempre, Fraylin Flores y les da la bienvenida a todas esas personas nuevas que se unen el día de hoy a nuestra familia Aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas si aún no lo has hecho y te sugiero que le des click a esa campanita de notificación que está aquí abajo para que no te pierdas absolutamente de nada Melenuas, muchas de ustedes me han preguntado, Fraylin, ¿cómo haces para tener esa caballera tan larga y se ve tan saludable y cómo has logrado que tu cabello crezca tanto? Pues mis Melenuas, desde ayer les estoy compartiendo a ustedes más secretitos cómo hacer para que la melena crezca y es que tenemos que aplicar aceites y en este caso vamos a hacer un aceite de jengibre y el día de hoy les explicaré todos sus beneficios y cómo hacer ese aceite de jengibre Así que vamos y comencemos y les muestro cómo Y vamos a necesitar, por supuesto, jengibre, ¿ok? Y un aceite, yo voy a utilizar en este caso el aceite de almendras voy a seguir utilizando este que es el que tengo en casa Si ustedes tienen otro pueden utilizarlo como el aceite de coco Ok, el aceite de oliva Algunos que tengan ustedes a su alcance pudieran utilizarlo para realizar este aceite natural de jengibre Recuerden que bueno, el día de ayer les compartí el aceite de romero Estoy compartiéndole aceites para nuestra melena que van a ayudar al crecimiento de nuestro cabello Entonces nada, estos son los principales ingredientes que vamos a necesitar Por supuesto, un recipiente Si es de billo, mucho mejor Tiene que ser con tapa Y vamos a necesitar posterior a estos 30 días Entonces un gotero donde vamos a colocar nuestro aceite cuando esté listo Pero esto en este momento obviamente no lo vamos a utilizar Pero para que sepan que lo van a necesitar después Entonces esto va a ser súper fácil de hacer Ok, vamos a coger nuestro jengibre Ok, hay muchas formas de presentación como lo pueden encontrar ustedes en el supermercado Yo lo compré así de una vez Porque recuerden que lo vamos a dejar reposando Con el aceite, ok Recuerden que el jengibre es como un tubérculo Lo pueden encontrar como tubérculo También pueden hacerlo de esa forma Solamente que lo van a cortar en trocitos Y lo van a sumergir dentro del aceite Yo lo compré así Pude conseguirlo en esta presentación Que es súper más fácil de hacer Por supuesto Pero si ustedes consiguen ese tubérculo que viene completo También lo pueden utilizar Solo que les recomiendo que ustedes cortenlo en pedacitos En trozos que puedan entrar en el recipiente que vayan a utilizar Y así pueda este Tener esos componentes dentro del aceite Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro jengibre Dentro del recipiente Ok Me van a preguntar Fraylin, ¿qué cantidad vamos a utilizar? La que ustedes quieran usar La que ustedes quieran usar La que ustedes quieran usar Yo generalmente siempre hago Para como una porción Acá de un gotero Ok Entonces, una vez que yo coloque Mi jengibre dentro del recipiente de vidrio Yo voy a agregar mi aceite ¿Qué cantidad de aceite? Va a ser en correspondencia De el componente de jengibre Que ustedes están colocando Que en este caso Vamos a ir agregando el aceite Ok Y solamente Hasta que ustedes vean Que se ve un poco sumergido A mí me gusta Generalmente dejarlo Que quede Más la cantidad de jengibre Que el aceite Para que ese aceite La concentración del aceite Sea mucho mayor Y vamos a cortar un poco más A este recipiente Para que como les decía Para que la concentración De esos sustratos De esos componentes Del jengibre Sea mayor Porque lo que queremos Es que bueno Este jengibre Evite la caída De nuestro cabello Y como lo va a hacer Bueno Esto tiene como función Va a mejorar La circulación sanguínea Por lo tanto Va a estimular Los folículos pilares Y así va a acelerar El crecimiento De nuestra melena Ok Recuerden que la fibra capilar Se va a nutrir Y se va a fortalecer Ok Al mismo tiempo Esto nos ayuda A combatir la grasa capilar Nos ayuda a combatir La canpa Y por lo tanto También va a hidratar Nuestra melena Miren Esta cantidad acá Es lo ideal Se ve súper bien Al momento que lo veamos Tenemos que esperar 30 días Igual que el aceite Que hicimos el día de ayer Si no han visto Aquí les dejo el link Para que vean Como yo hice El aceite de romero Ok Igual El nuevo proceso Vamos a esperar 30 días ¿Para qué? Para que esos sustratos De ese jengibre Sean extraídos En el aceite Y se mantengan Concentrados En ese aceite Que nosotros Vamos a utilizar En nuestra melena Ok Es muy importante Que dejen Una vez que tengan Esto ya Dentro de su recipiente Lo van a tapar Y lo van a dejar En un lugar Donde los rayos Del sol No penetren Ok Puede ser una parte oscura Puede ser Pueden dejarlo En una mesita En la sala En su cuarto Pero de que el sol No le pegue Ok No necesitan llevarlo Al refrigerador Lo dejan A temperatura ambiente Normal Selladito Eso sí Se me recuerda Que día Ustedes hicieron El aceite Y Para saber Cuáles son los 30 días Exactos Ok Cuando vayamos a proceder Al siguiente procedimiento Cuando pasen Sus 30 días Yo voy a hacer Obviamente Otro video Para mostrarles Cómo vamos A extraer Ese aceite Y cómo lo vamos A colocar En este recipiente Acá de gotero Lo pueden No necesariamente Tiene que ser un gotero Yo lo coloco aquí Porque al momento De aplicarlo En nuestra melena Es mucho más fácil Es súper rápido Ok Y bueno Es como De verdad Que es súper más Más chévere De tenerlo así Para poderlo aplicar En la melena Recuerden que Para obtener Esos beneficios En nuestra melena Nosotros tenemos Que de verdad Tomar Entusiasmo Y esto Ponerlo En práctica Ok Para que podamos Ver un resultado En nuestro cabello Ok Les comento Que el jengibre Es muy rico En aceites esenciales Vitaminas Aminoácidos Minerales Y antioxidantes Estos elementos Van a ayudar A que nuestra melena Se ponga sana Fuerte Y saludable Y lo más bonito De todo esto Es que va a ser De manera natural Ok Vamos a esperar Entonces Que pasen Esos 30 días Para seguir Explicándoles Cuáles son Los siguientes Pasos A seguir Ok De cómo vamos A extraer ese aceite Cómo lo vamos A utilizar nuestra melena Cada Cuántos días Vamos a aplicar Nuestra melena Ok Por el momento Bueno Nada más esto Vayan a una tienda Cercana A donde ven ustedes Y traten de conseguir El jengibre Como en cualquier presentación No necesariamente Tiene que ser Como yo lo compré Puede ser en eso Que viene en forma De tubérculos Ok Compren una porción Pequeña Lo más barato Lo más económico Que consigan El aceite Les repito Tiene que ser Un aceite Ok Puede ser de almendras Puede ser aceite De coco Puede ser aceite De oliva Ok Puede ser aceite De argán El aceite Que tengan ustedes A su disposición A mí me encanta Utilizar este aceite De almendras Porque es muy nutritivo Pero bueno Cualquier otro tipo De aceite Que ustedes vayan a utilizar Va a ser muy bueno También Lo que queremos Es que Esos Esos componentes Del jengibre O otro Componente Que ustedes quieran Aplicar Extraer Se quede allí Dentro del aceite Y pueda extraerse De una manera Más fácil Y por supuesto Que sea productiva Bueno Miren Esto ha sido Todo el video De hoy Espero que les haya sido De mucha facilidad Deseo de corazón Que lo pongan En práctica Por favor Y bueno Nos veremos En relación A este video En los próximos 30 días Para explicarles Cuáles son Los próximos Pasos A seguir Sin más nada A qué referir En este momento Me despido No antes de agradecerle Por el apoyo De siempre Y recordarle Que Compartan Este video Con sus amistades Dejenme Un comentario Que tal Te pareció Y sugiéranme Qué tipo De videos Les gustaría Que yo Les hiciera En las próximas Horas Ok Recuerden Hagan el bien Sin mirar A quien Las quiero Las quiero Mucho Les mando Muchos besos Les mando Les mando Les mando Les mando Gracias por ver el video.